Música Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got to hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm bailar into my sexy mama You shine this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Póngame la mano que tú eres cosa buena Si no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé una jena Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá, ya hola Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ya hola Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres otra buena Esta noche quiero ver sobre la arena No fue una genta, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Toma de la mano que tú eres otra buena Esta noche quiero ver sobre la arena No fue una genta, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora No fue una genta, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora